Buenos días banda, ¿cómo están? Yo soy Kid y el día de hoy vamos a darles el resumen de la conferencia que Nintendo acaba de tener hace como 37 minutos que terminó, más o menos. Es una Nintendo Direct, estas conferencias que se lleva haciendo periódicamente y que la verdad al principio teníamos mucha expectativa, ya después poco a poco fue decreciendo porque la mayoría de los anuncios son para Japón, pues no es la excepción. Pero de todos modos les va el resumen. Resulta que Game Freaks, estos tipos que hacen Pokémon, están trabajando en otro juego que no es de Pokémon, sino que se llama Rift Hunter Harmonite. Sí, es un juego como de plataformas y de ritmo, nada más ahí está screenshot. A ver si lo alcanzo a apreciar. Y es todo. A ver qué tal está. Bueno, pasando a otra noticia de Nintendo Direct también, van a hacer un torneo especial en Japón sobre el juego de Colsep y el ganador se va a llevar este hermosísimo 3DS XL, o LL como se le conoce ya, con el logo de Colsep aquí. Solo Japón. Y hablando de más modelos de 3DS, no sé si esperen, casi no se alcanza a ver por qué está la luz, no se preocupen. Está también este 3DS, digo rosa con blanco, para el juego de Gears Mod, que es ese precisamente que está aquí al lado. Otro anuncio, xl también, como que le están dando demasiada promoción a ese tamaño, ¿no? Otra de las cosas que anunció también es un nuevo Profesor Layton, otro más, ¿sí? Les pasan las imágenes que mostraron. Sigue siendo el arte del Profesor Layton. Al modo, el arte está precioso, ¿no? El juego se llama, Profesor Layton, Kyoju Tocho Bumei Anoisan. Así. Ok, el legado de una supercivilización. Pero mi japonés es patético. Otra de las cosas es también Paper Mario, que ahora dentro del juego vas a poder coleccionar stickers, calcomanías, si eso les interesa. Y por último, un nuevo Tomodachi Collection, que es este juego una especie de Animal Crossing o Sims o algo así. Incluso aquí vemos al señor Iwata dentro del juego. Consumí. Bueno, bueno, ese es el resumen de la Nintendo Direct de esta mañana. No hay muchas cosas interesantes, o al menos eso es lo que he alcanzado a leer hasta esta hora de la mañana, ¿no? Que no vi la conferencia completa, obviamente preferí dormir y ver el resumen después en diferentes sitios de noticias. Esto es lo que he encontrado hasta ahorita. Los veo el día de mañana con alguna otra noticia de videojuegos y pues nada, gracias por suscribirse, por seguirme en Twitter, que se los dejo aquí abajo. Y pues nos vemos mañana, yo soy Kit, ok? Bye.